Parte de mi decisión, de decir déjame retirarme, es que el sábado me levanta Huilda, la mamá de Byron, y Byron tiene un brazo enyesado, hermano. Existen diferentes tipos de retiro, entre los cuales tenemos retiro espiritual, retiro de relajación y retiro laboral. Pues Alofoque Santiago Matías, el presidente de Alofoque Media Group, el sábado publicó en sus redes sociales su retiro de Alofoque Radio Show. En un audio que este mandara o en una llamada que realizara a esto no es radio, explica las razones del porqué de su retiro. Y aquí vamos a ir debatiendo y tratando las razones del porqué realmente se retira. Leamos primero lo que publicó en sus redes sociales. Oficialmente anuncio mi retiro de los medios de comunicación. Pago un alto precio por quebrar el sistema, por alterar las reglas del conformismo que han condenado mi generación a ser ovejas. Desde aquí, desde la cúspide que todos aspiran, he sido la cuerda para que otros asciendan, para que sean visibles los marginados. Y he sido el blanco de los tantos que con sus medias verdades disfrazados de moral quieren mi cabeza. Estas son una parte de las palabras que él escribió en su red social Instagram, dando a conocer que se retiraba de la plataforma, no de trabajar, sino de la creación en sí de Alofoque Radio Show. Vamos a resumirte, en este audio que tenemos, vamos a resumirte las razones por las que realmente él decide retirarse. Esto no es un juego. Yo me sentía cansado ya hace tiempo, mentalmente. He hecho un esfuerzo enorme en los últimos tiempos de que Alofoque Radio venga con un contenido muy diferente a las demás plataformas. Y, ¿qué te digo? Hace más de un mes también, me preguntaba un amigo cuál era uno de mis mayores problemas. Y yo dije, bueno, uno de mis mayores problemas es poder administrar todos esos talentos, esas estrellas que hay allá en el edificio rojo de Alofoque. O sea, todos ustedes. Y todo eso me estaba consumiendo mentalmente y no me estaba dedicando tiempo para mí. Entonces, ¿qué te digo? Ha sido una espiral de situaciones, una espiral de noticias, que la galleta de Amelia el Gallero, que después de Otorcito, ahora esto de la Comisión de Espectáculo Público, yo dije, me voy. Me voy. No voy a joder más con esta vaina. Las iglesias se retiro, ¿no? Sabemos que, aunque Santiago Matías crea contenido de una manera muy controversial, se dice que con su equipo, con su entorno, es una persona ñoña y que realmente le gusta cuidar, proteger y estar con los suyos. Pues en estos días realmente ha sido blanco de diferentes tipos de ataques por la creación de su contenido. Está el problema del doctor, que él se lo ha cogido para él, porque realmente debemos recordar que él y el doctor Nastra son amigos de hace muchos años, desde cuando iniciaron en esa plataforma de Alofoque Radio Show. El doctor ha sido prácticamente fundador con este programa junto a Alofoque. Por otro lado, también explica que quiere estar al pendiente de cada uno de los talentos, de cada una de esas estrellas que él tiene trabajando bajo su plataforma Alofoque Media Group. Y pues, entre tantas cosas, pues no le estaba quedando tiempo para nada. Y pues, al parecer, tantas situaciones juntas lo han golpeado bastante fuerte. Sigamos escuchando. Gracias a Dios, yo soy una persona de gustos simples. O sea, el dinero no me mueve ya en esta etapa de mi vida. Sí, he visto muchas personas apoyándome. Sí, se ha desnudado a la doble moral que existe en República Dominicana, con la cuestión del país de Asigún, porque en República Dominicana es Asigún quien haga las cosas. Yo siempre he estado preparado para ser atacado, para que me pongan el pie en el cuello. Yo no tengo problemas con eso. Pero ya llega un punto donde tú ya no quieres ser parte de eso, ni tener esa exposición, ni nada de eso, ya que el 90% de los canales de YouTube de República Dominicana se basan en el contenido de lo que se hace allá en Alofoque. Seguiré apoyando todos los programas, seguiré produciendo todos los programas, seguiré trabajando en La Celueza. Estoy trabajando en la expansión de Alofoque allá en Miami. O sea, son muchas cosas buenas que vienen y también esto servirá de un experimento social. Si en Alofoque Radio, ¿cómo será República Dominicana? A partir de hoy no habrá programa ya. También este habla de que, como lo culpan de todos los males que acontecen en la sociedad de República Dominicana, tanto con la delincuencia, con los atracos, con estos jóvenes de hoy en día que al parecer no quieren trabajar, solo quieren estar haciendo lo mal hecho, que hay una generación que se llama generación coque, etc. Entonces él dice que también este retiro va a servir, pues, de experimento social para ver si él retirándose de Alofoque Radio Show y dejando de crear este tipo de contenido, realmente la delincuencia va a bajar, los atracos van a bajar, si la falta de educación, de moral, de cívica va a subir en el país. Él dice, vamos a ver ahora qué pasa, sigamos escuchando esto, es tremendo. Yo soy el arquitecto de todo lo que pasa ahí, en combinación con Manauris y todo un equipo que me acompaña, pero yo nunca pude, nunca pude, ahí fallé, hacer que Alofoque Radio funcione sin mí. Si yo no estoy ahí, no creo que el programa tenga el impacto sin restarle méritos a los demás compañeros. Lo siento por Vitaly, que se quedó en el aire, la pobre. Pero no, a partir de hoy no es Alofoque, ya no existe el programa, a partir de hoy. Y entonces, gurú, veremos República Dominicana sin atracos, sin accidentes de tránsito, los dominicanos cumpliendo con todas las reglas, nadie se pasará en rojo, los motoristas andarán con su casco protector puesto a baja velocidad. Vamos a ver qué pasa con el país en Alofoque. Otra de las cosas que él expresa en esta llamada es que para él Alofoque Radio Show es su niño mimado y que una pregunta, una cuestionante que se ha hecho a todo el mundo es que si seguirá funcionando o seguirá creando contenido sin su presencia. Y este dice, no, todo el mundo sabe que es mi niño mimado y yo entiendo que este medio de comunicación, esta parte, no funcionaría sin mí, porque nunca trabajó para eso, nunca se vio desde ese punto de vista, pues, realizando el programa de Alofoque Radio Show sin él. Y por esto, por esto, personas como Vitaly Sánchez, que iba a ser una de las nuevas panelistas, pues, están quedando en el aire y los demás panelistas, pues, me imagino que Nabil se va con Dr. Nastra a trabajar, Chico Sandy quizá, pues, a su proyecto, Dr. Nastra, gracias a Dios, tiene su propio proyecto. Y así sucesivamente, o sea, y entiendo que el que no tenga su propio proyecto o no haya sido tomado en cuenta para otra cosa, pues, terminará teniendo que salir de Alofoque Media Group. Sigamos escuchando. Dice una parte muy importante, él al final, de una de las razones principales del por qué tomó la decisión Reina, o sea, que ya hasta aquí. Parte de mi decisión, de decir, déjame retirarme, es que el sábado, cuando duermo una siente y me levanto, me levanta Wilda, la mamá de Byron, y Byron tiene un brazo enyesado, hermano, se fractura un brazo jugando fútbol, ese muchacho es enfermo con el fútbol, y cuando vi eso, dice yo, ah, no, esto es señales de Dios de que lo coja suave. O sea, él explica que hay muchos factores por los cuales él entiende que debe ya, pues, retirarse, sean ustedes los jueces de si realmente será un retiro espiritual, un retiro de relajación o un retiro laboral permanente. En mi opinión, entiendo que debe ser unas vacaciones, ya que con este nuevo proyecto, esta nueva cabina que está creando en otro país, no creo que sea únicamente para él retirarse por completo. Entiendo que se tomará su tiempo, se refrescará, y su niño mimado a los Focke Radio Show volverá. Es mi humilde opinión. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en la bandeja de comentarios. No olviden, si no estás suscrito al canal, suscribirte, demostrarme tu apoyo con un like, y ¡chaíto! ¡Chao, chaíto!